Yo soy de la tierra de los alacranes Y soy de Durango, palabra de honor En donde sus hombres son hombres formales Y son sus mujeres puro corazón Nací en tierra blanca cerquita de Analco Aprendí de niño, recuerdo a cantar Como me recuerdo los felices días En que siendo niño lo fui a visitar Durango, Durango, mi tierra querida Callada y tranquila, ciudad colonial Yo por defender te daré hasta mi vida Y por donde vaya te de recordar Ahí en esa tierra sagrada y bendita Nació Pancho Villa, caudillo inmortal Y con sus dorados cantando Adelita Por todas las calles lo vieron pasar Paseo las moreras y las alamedas Donde con mi chiata voy a platicar Cerro los remedios, cerro del mercado Solo estando muerto Solo estando muerto lo sé de olvidar Durango, Durango, mi tierra querida Callada y tranquila, ciudad colonial Yo por defender te daré hasta mi vida Y por donde vaya te de recordar Yo soy de la tierra De los alacranes Gracias 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 Gracias